hola cómo están mis amigos los hablo aquí nuevamente aurelio moleno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos un día después de la extraordinaria cartelera la extraordinaria noche boxística que tuvimos ayer sábado 18 de mayo en la cual 22 peleas en particular fueron de nuestro interés la pelea obviamente de jussi contra fury ya sabemos el resultado y la pelea noche tarde de el vaquero navarrete decepcionante pero no para mí no fue ninguna sorpresa yo se lo había venido diciendo ustedes hace mucho tiempo que navarrete carece de fundamentos básicos para el boxeo y que evidenciaron esa pelea antes antes de continuar yo quiero enseñarles a ustedes algo sencillamente para sacar un poco de la rutina un poco del estrés hoy es domingo verdad y quiero enseñarles algo si alguno de ustedes tiene esto que yo les voy a mencionar aquí ustedes me lo envían yo no creo yo creo que yo soy el único le voy a enseñar primero de qué se trata de que es una botellita pequeñita chiquita de tamaño pequeño de coca-cola coca-cola zero sugar verdad está haciendo propaganda la coca-cola pero lo importante o lo diferente que hace esta botella es que esta botella tiene mi nombre si alguno de ustedes tiene alguna botella de coca-cola y de verdad que está llena de coca-cola no es que es un cuento es las botellas tiene coca-cola de verdad zero sugar con mi nombre y ustedes lo pueden ver ustedes me la envían pero yo no creo yo soy el único que tiene una botella de coca-cola con su nombre sencillamente era para decirles algo eso no para enseñárselo señores de anoche la pelea entre furia y yo sé que ustedes a ustedes les divierte mucho cuando ustedes supuestamente dicen que yo me equivoqué en la pelea el resultado obviamente no fue el que yo esperaba yo les dije a ustedes desde un principio que la pelea la debía ganar furia pero hice mucho énfasis siempre siempre en el hecho de que furia debió aprovechar su ventaja física su tamaño su peso incluso sus tácticas ilegales los golpes bajos los golpes de conejos la suciedad la suciedad la forma en que él pelea la forma en que él hace y no hizo nada de eso o sea él pelea durante todo el combate hacia atrás retrocediendo retrocediendo usando más que nada la el jab muy tímido se deja robar la iniciativa desde el principio la pelea no presiona de la manera que yo esperaba que lo iba a hacer fallaseó demasiado aparentemente no tomó la pelea tan en serio como yo pensaba y yo les dije les di a ustedes en uno de mis vídeos que a mí me preocupaba el hecho para ambos jugadores de que esta pelea ya había una segunda pelea una revancha firmada que va a ser en octubre creo que el 12 o el 3 de octubre eso nuevamente en agravio saudita y que esto nuevamente yo ustedes esta figura que era como una red de seguridad para cualquiera de los dos que no les daba esa sensación de urgencia de ganar esta pelea a ninguno de los dos porque ellos sabían que ganando o perdiendo iba a haber una segunda pelea yo lo mencionaba como un libreto como algo que estaba preconcebido con esto yo no quiero decir que esta pelea está estuvo arreglada no no pero detrás de su cabeza o dentro de su cabeza el gypsy king siendo el tipo con esa personalidad que tiene quizás de vago o quizás ya de que no está tomando en serio el asunto del deporte sino que solamente está por hacer dinero él sabía que él haciéndolo lo mínimo o poco o un 70 80% en vez de un 100% él iba a tener una segunda oportunidad ante yusik pero yusik se lo ganó y se lo ganó porque fue más efectivo fue más consistente fue más determinante tomó las cosas más en serio mientras que el gypsy king se la pasó la gran parte de la pelea particularmente al principio payaseando dejándose ganar puntos y asaltos que al final fueron sumamente importantes recuerden esta pelea la determina un punto un juez la da 115 a 112 dos jueces la dieron 113 a 114 uno a favor de Fury otro a favor de yusik ese juez que da la pelea a favor de 113 114 a 113 determina quién era la pelea un asalto pudo haber determinado si esta pelea hubiese sido empate o si la ganaba el gypsy king el 19 el 18 del asalto número 9 obviamente fue la diferencia matemática de la pelea pero muchos de los asaltos señores muchos de estos asaltos a lo largo de la pelea que pudieron ir para cualquier lado yo les voy a preguntar a cualquiera de ustedes esto mismo que no tiene la botella de coca cola con su nombre o que no tienen un vaso una taza de colombia torcida torcida señores miren está torcida colombia ustedes no tienen esto verdad o no tienen una flauta soy un experto un experto en la música en flautita de hamelin quiénes de ustedes anotaron la pelea quién de ustedes anotaron esta pelea yo la anoté déjenme buscarle me da un permiso por favor un segundo esta es mi anotación de la pelea yo tengo los asaltos por asaltos con anotaciones notas y de este otro lado también tengo notas de la pelea en lo que se iba a realizar en lo que se iba a realizar aquí están todos los asaltos desde el primero hasta el número 12 anotando y al final yo le di 7 asaltos a Fury 5 a Yusik y mi anotación final fue 114 a 113 la misma que le dio uno a los jueces ese juez estaba ahí en el ensayo o sea que él y yo estábamos más o menos la misma pero mire yo le voy a mencionar algo yo tengo aquí la tarjeta de los jueces recuerden que fue solamente un punto un punto que determinó esta pelea que fuera empate o que la hubiese ganado a Yusik pero un Fury yo quiero referirme en particular al asalto número 2 el segundo asalto ¿qué pasó en ese asalto? en realidad no pasó mucha cosa pudo ir para cualquier lado dos jueces le dan el asalto a Fury un tercer juez se lo da a Yusik ese juez que le da ese segundo asalto a Yusik fue el juez que vio ganar a Yusik por un punto ahí está desde el segundo asalto ya Fury estaba perdiendo la pelea por este juez que por un punto no le dio la pelea ojo el mismo juez que le dio la pelea a Yusik por 112 115 a 112 él le da el asalto a Fury ese segundo asalto se lo da 19 también el otro juez Metcalf 19 también a favor de el Gypsy King pero el otro juez Fitzgerald el que al final le da la pelea a Yusik 114 a 113 le da ese asalto ese número 12 el asalto segundo el segundo asalto se lo da a Yusik ¿por qué? otro asalto que me llama la atención es el número 11 el undécimo asalto este asalto solamente un juez se lo da a Fury el mismo juez que lo vio ganar 114 a 113 los otros dos jueces se lo dan al ucraniano este asalto señores en este asalto no pasó nada el número 11 miren este asalto nuevamente ese asalto no lo ganó Fury no lo ganó Yusik perdón ese asalto pudo haber ido para cualquier lado pero los jueces obviamente ya vienen influenciados por la caída del noveno asalto porque ya aparentemente el Gypsy King estaba acabado estuvo a punto de ser noqueado y ese asalto el número 11 que en realidad no pasó nada miren ese asalto nuevo si ustedes me dicen que Fury que Yusik ganó ese asalto por favor no pasó nada los tres jueces le dieron el último asalto al Gypsy King un punto señores un punto ahora voy al asunto nuevamente de que ustedes me cuestionan o se burlan o le da por alguna razón morbosa se alegra de que yo me equivoqué el resultado de la pelea no fue el que yo esperaba exacto pero aparentemente Fury salió a payasear esa pelea salió a jugar a divertirse no a tomar la pelea en serio no presionó no hizo lo que tenía que hacer nuevamente yo lo varias veces muchas pero muchas veces insistí él tiene que utilizar su mayor altura su fuerza su peso su físico sus malas mañas nada nada estuvo peleando hacia atrás durante toda la pelea hacia atrás señores regalando asaltos regalando puntos y peleando en el terreno de Yusik ¿qué va a hacer en una revancha? esta pelea va a ser nuevamente se van a enfrentar el 12 o 13 de octubre si pelea igual Fury pelea igual pierde obviamente él hubiese perdido con cualquiera con cualquiera peleando de esa manera si si pelea como le peleó a a Wilder sucio yendo hacia adelante más agresivo es otra pelea pero si pelea esa versión de anoche del Yusikin pierde con cualquiera yo veo sus comentarios y ustedes muchos se burlan y les da risa y te volviste a equivocar primero no saben contar porque yo aquí he dado 250 pronósticos buenos y 5 no han resultado como son y usted dice que yo siempre me equivoco yo no sé de donde ustedes sacan de donde ustedes aprendieron a contar eso no lo voy a aceptar y segundo miren bien y escuchen bien mis videos señores obviamente yo yo esperaba que ganara Fury quería que ganara Fury pensaba que ganara Fury pero yo estoy confiado en que Fury va a pelear de una manera que Fury va a ser si yo antes de la pelea si yo antes de la pelea me dicen la estrategia de Fury va a ser pelear hacia atrás payasear en los primeros asaltos no tirar golpes sacar el pie del acelerador después del séptimo asalto cuando lo tenía él tenía a a Jussieck lo tenía lastimado lo estaba golpeando el cuerpo después no lo siguió si ustedes me dicen eso antes de la pelea yo digo no va a ganar Jussieck porque Fury no está tomando en serio esta pelea no está tomando en serio igual que no toma en serio la pelea y no gano los comentaristas señores estaban diciendo durante toda la pelea que ellos nunca habían visto a un Fury payasear tanto en una pelea ni siquiera ante rivales más flojos eso dice mucho entonces el problema no es mío el problema no es muy pronóstico el problema fue un Fury que sale a payasear si él me dice antes la pelea y me dice, no, sabe que Fury va a salir a payasear él no va a pelear en el primer asalto él va a salir de payaso a reírse, a burlarse, a agarrarse las cuerdas yo digo, va a perder, obviamente eso dice mucho entonces el problema no es mío el problema no es muy pronóstico el problema fue un Fury que sale a payasear si él me dice antes la pelea y me dice, no, sabe que Fury va a salir a payasear él no va a pelear en el primer asalto él va a salir de payaso a reírse, a burlarse, a agarrarse las cuerdas yo digo, va a perder, obviamente Aurelio Moreno gracias